hola qué tal familia bienvenidos una vez más a este su canal jose blog segundo vídeo del día así que prepárense señores que en este canal vamos a estar subiendo bastante contenido puedas que un vídeo al día dos vídeos tres vídeos cuatro o cinco vídeos depende la información que me vaya llegando y las ideas que me vayan llegando a sí mismo voy a ir creando contenido así que es de suma importancia que te suscribas y que activen la campanita para que esas notificaciones te lleguen y tú puedas estar al tanto del contenido de este canal es muy muy importante eso así que bien vamos iniciar rápidamente vamos a mostrarte este vídeo o esta idea que te puede ayudar a tomar una mejor decisión para tú crear tu empresa tu negocio para crecerlo a través de las redes sociales y a través de youtube que es específicamente de lo que te voy a hablar bien dicho esto te muestro este vídeo que es de doctor federico baena es un odontólogo especialista en lo que es implantes y ortodoxia en méxico y él tiene un canal de youtube donde él de una forma muy interesante da información acerca de de estos temas de la odontología verdad pero explicado de una manera muy simple para todas esas personas que están por así decirlo buscando alguna solución o que tienen alguna duda sobre un tema específico de odontología un ejemplo hace un tiempo yo fui a arreglarme una muela o sea una pieza de la boca como dicen por ahí y ciertamente uno primero investiga porque una vez se tiene miedo y como hoy en día tenemos todo prácticamente a un solo clip en nuestro celular pues buscamos esa información entonces miren como este doctor tiene 40 mil visitas en este vídeo hablando de este tema y tiene 128 mil suscriptores no solamente él está ganando dinero por los anuncios como ven acá un anuncio de google él no sólo está ganando dinero con los anuncios de google sino que está ganando dinero y muy buen dinero con las personas que los contactan a través de las redes sociales son un ejemplo en su página o en su facebook las personas van y le dejan alguna pregunta en alguna consulta donde está su ubicado cuáles son los precios y todo esto y ciertamente este doctor este odontólogo que está ganando dinero de forma pasiva con sus vídeos porque simplemente crea un vídeo en un efecto croma como vemos acá explicando todos los pasos de la ortodoxia y todo lo que se lo que se necesita y lo que se lleva a los riesgos y todas esas cosas entonces ciertamente él con este tipo de vídeo está educando pero a la vez está ganando cliente está ganando paciente porque créanme que la como él mismo se refiere y ciertamente esto necesita que sean personas profesionales como él está hablando de que tienen que buscar un profesional que ustedes creen que la persona van a hacer van a buscar una persona profesional en este caso el que le está dando la información la persona se van a contactar con él y él con mucho gusto le va a enviar un formulario donde tiene toda la información de qué cuesta cómo es el tratamiento dónde está ubicado y todo eso así que si tú tienes un negocio de servicios o productos y quieres realmente incrementar tus ganancias a la vez que tú puedas ganar dinero semi pasivo por así decirlo con youtube yo te recomiendo nuestro curso que está en dinero extra rd punto net donde por sólo 49 99 te enseño desde cero a crear tu canal a posicionar e incluso todo lo que necesita las herramientas para crear vídeo cámara todo yo te lo explico de una manera muy simple y sencilla para que empieces desde ya a incrementar tus ganancias con youtube señores no solamente de los anuncios de google se gana dinero en youtube como ven le estoy mostrando acá un ejemplo muy claro de cómo este doctor este odontólogo está ganando clientes a través de youtube de manera gratuita y aparte de eso está ganando dinero con los anuncios de google así que muy muy atentos a esta nueva modalidad de ganar dinero esto es una promoción prácticamente gratuita que le está haciendo a su consultorio así que si quiere más información ya lo sabes en la descripción curso desde cero de youtube donde te explico paso a paso todo lo que tienes que hacer para tener un canal de youtube y monetizarlo de diferentes formas y te doy muchísimas ideas así que nada familia ese es el vídeo de hoy por ahora posiblemente venga otro no lo sé o si no nos vemos mañana en otro vídeo muchas bendiciones me despido yo soy jose y esto es jose blog mi canal personal bendiciones